¡Hola peleros! Ahora ahora tres semanitas más o menos pasaron por esta mesa de disecciones el iPhone 12 y el iPhone 12 Pro Llevo jugueteando con ellos todo este tiempo y las sensaciones están siendo brutales ¿Y por qué vuelve hoy Apple a nuestra mesa de disecciones? Bueno, pues porque mañana van a llegar a vuestras manos las primeras unidades de los otros dos modelos de la familia iPhone 12 que faltaban por llegar el iPhone 12 Mini y el iPhone 12 Pro Max los dos extremos de la familia el hermano pequeño y el hermano mayor vamos a sacarlos de su caja ¿Y qué os voy a contar? Tres semanas con los nuevos iPhones dan para mucho y más cuando tienes la oportunidad de probarlos en un sitio tan bonito como la ciudad de Málaga Ahora mismo estoy preparando mi review del iPhone 12 que llegará la semana que viene así que no te la pierdas y si tienes dudas antes de las navidades en estas próximas semanas llegará mi comparativa entre el iPhone 12 y el 12 Pro para que no te equivoques a la hora de elegir y tengas claro cuál es el que te puede ofrecer cosas mejores En cualquiera de los casos sí que tenía muchas ganas de este momento de esta semana del viernes 13 en la que llegan al mercado los dos iPhones más arriesgados de toda esta familia iPhone 12 El 12 Mini el hermano mellizo del iPhone 12 con un tamaño más compacto de 5,4 pulgadas y el iPhone 12 Pro Max Este va a ser mi daily driver el que yo voy a llevar a todos los lados ¿Por qué? Pues porque yo ya era usuario del 11 Pro Max y me encanta la pantalla gigante Pero venga vamos con el unboxing y vamos a empezar con el iPhone 12 Mini que estaba ahí escondido eh, os he engañado Voy a empezar con el Mini porque la verdad es que me hace mucha ilusión es súper cuqui y tengo muchas ganas de abrirlo Bueno, esta es la caja del iPhone 12 Mini mismo tipo de caja ultra delgada muchísimo más que la de la anterior generación como podéis ver en esta simple comparativa con el objetivo de que haya menos impacto medioambiental y por supuesto también económico en la logística de los productos ya sabéis que esto Apple lo ha conseguido gracias a que la caja ya no incluye ni el adaptador a la corriente eléctrica que se compra por separado ni tampoco los Airpods El no llevar estos accesorios también facilita la llegada a ese mundo inalámbrico con el que sueña Apple, auriculares inalámbricos cargadores inalámbricos y muchas más cositas por el estilo La caja silueta del iPhone 12 Mini en la parte frontal iPhone, manzanita iPhone y manzanita y en la parte de atrás tenemos los detalles del modelo En este caso tenemos el iPhone 12 Mini de color verde 256 GB porque este modelo está disponible desde los 64 GB pasando por los 128 y hasta estos los 256 que es la capacidad máxima Así que vamos a abrirlo Me gusta mucho el color verde le tengo muchas ganas ¡Oh! Joder, además es que es que es de juguete es súper ¡Ay! Es súper pequeño es súper compacto Bueno, después de este momento alucinante vamos a sacar el resto de cosas que hay en la caja por un lado esto de aquí que es el cable USB tipo C por un extremo y por el otro extremo una conexión Lightning USB y Lightning Para recargar el dispositivo tendréis que usar un cargador inalámbrico o este cable conectado a un Mac o a cualquier otro dispositivo con conectividad USB tipo C o conectarlo a un adaptador USB tipo C que vosotros ya tengáis en casa como es mi caso que utilizo el adaptador de 18W del iPhone 11 Pro Y aquí tenemos diseñado por Apple en California y esta pequeña tarjetita la que nos viene pues la herramienta de extracción SIM las instrucciones básicas guías de seguridad y una mini manzana ¡Qué cuqui! Bueno, este es el iPhone 12 Mini vamos a quitarle este papel de fibra protector de la parte frontal que recubre la pantalla para hablar un poquito sobre él este de aquí es el iPhone de la gente que busca un teléfono compacto pero a la vez premium porque es que incluso en formato es más compacto que el iPhone SE que tiene 4,7 pulgadas o sea, es que en la mano es muy pequeño pero sienta muy bien es un juguete es muy cuco es muy guay al caso que este iPhone 12 Mini es idéntico al iPhone 12 lo único que cambia en este modelo es la pantalla esta nueva pantalla de 5,4 pulgadas de tamaño y el aspecto el formato que es más compacto y por supuesto también la batería que al tener menos espacio es un pelín más pequeñita y por tanto da un poco menos de autonomía pero para el resto de este teléfono que cuesta 100 euros menos que un iPhone 12 es decir empieza en los 809 euros todo es igual es decir mismo aspecto de cantos planos líneas rectas dispositivo con este acabado muy industrial que caracteriza a la nueva familia iPhone 12 y que mantiene exactamente las mismas condiciones los marcos de aluminio la protección IP68 frente al agua y al polvo el recubrimiento Ceramic Shield de la parte frontal a través de pequeños cristales de nanocerámica que lo vuelven cuatro veces más resistente a las caídas respecto al iPhone 11 no a los arañazos esa resistencia sigue siendo la misma y por supuesto con cristal en la parte trasera y que en este caso tiene diferentes acabados tenemos un color blanco y negro que son muy tradicionales un color azul bastante polémico y luego estos dos tonos que son mis favoritos el color verde en el que yo tengo el iPhone 12 mini y el Product Red que tengo en el iPhone 12 la pantalla aunque más pequeña tampoco renuncia a llevar un panel super retina XDR es decir un OLED resolución brillo contraste colores y toda la experiencia de visionado que es fantástica yo probando la pantalla del 12 y del 12 Pro estoy encantadísimo es una pantalla top y una pantalla que se disfruta eso sí ninguno de los iPhones de este año lleva promotion por tanto la tasa de refresco sigue siendo de 60 Hz en vez de 120 Hz lo que sí que tenemos ahora en los nuevos iPhones es conectividad 5G y de hecho este iPhone 12 mini es el teléfono más compacto del mercado en llevar conectividad 5G yo lo he estado probando con el iPhone 12 Pro y a través de la red de Vodafone que ya se ha extendido a algunas grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Málaga y la verdad es que los resultados no son muy sorprendentes pero confío mucho en que en el futuro esto pueda ser espectacular y por cierto la tecnología Smart Data de Apple para ahorrar batería y tener siempre la máxima potencia funciona súper bien tenemos también el mismo procesador el A14 Bionic primer procesador con una escala de fabricación de 5 nanómetros en toda la industria de los teléfonos que lleva dentro 11.800 millones de transistores que le permiten ser más rápido pero también más eficiente mismo procesador de 6 núcleos con ese Neural Engine de 16 núcleos para el procesamiento neuronal y también el nuevo sensor de procesamiento de imagen y ya que estamos hablando de la cámara pues nos vamos a hablar de este doble sensor que tiene la parte trasera exactamente misma cámara que en el iPhone 12 aquí nada ha cambiado eso significa que tenemos una cámara principal con una apertura focal f1.6 un 25% más luminosa que la cámara del iPhone 11 y luego tenemos un sensor gran angular en este caso de 120 grados de amplitud ambos dos son de 12 megapíxeles y conservan todas las mismas tecnologías de fotografía computacional de Apple como por ejemplo el Smart HDR 3 Deep Fusion ambos se encargan de que luces, sombras y contornos cuando estamos haciendo fotos mantengan todo ese detalle línea fina colores naturalidad todo esto que tanto nos gusta de las imágenes y por supuesto también el nuevo modo noche que mejora muchísimo las imágenes a nivel de detalle brillo y color en condiciones nocturnas y que ahora también funcionan con el sensor gran angular para la grabación de vídeo este teléfono es capaz de grabar vídeo en 4K 60 frames por segundo lo que pasa es que si queremos grabar vídeo HDR en formato Dolby Vision que la verdad es que es espectacular vamos a tener que hacerlo en 4K 30 frames por segundo porque la función de 60 frames se reserva para los Pro y todo esto que os he contado de las mejoras de las cámaras se lleva también a la cámara frontal a la cámara TrueDep de 12 megapíxeles que además nos habilitan para utilizarla con Face ID el sistema de reconocimiento facial este teléfono por supuesto no cuenta con sensor de huellas dactilares por lo que tendremos que seguir sufriendo cuando salgamos a la calle con la mascarilla puesta que no nos pueda reconocer el Face ID hemos visto el iPhone 12 Mini vamos con el iPhone 12 Pro Max el más grande de la familia bueno vamos a quitarle el plástico al iPhone 12 Pro Max este es un teléfono que empieza en España por 1.259 euros y representa un paso más allá de lo que tenemos en la familia iPhone 12 porque todo lo que ya conoces del 12 Mini del 12 y del 12 Pro está llevado a una nueva escala en este teléfono tan 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 grande de Apple incluyendo esa pantalla gigantesca pero también una nueva cámara tenemos la serigrafía en la que podemos ver también el color que es el color dorado iPhone, manzanita iPhone, manzanita en los mismos tonos caja negra para los Pro y en la parte de atrás tenemos los detalles del equipo iPhone 12 Pro Max color dorado 512 GB de almacenamiento en este caso tenemos 3 modelos igual lo que pasa es que el más básico empieza en 128 GB después tenemos 256 y este último de 512 ¿para quién es este teléfono? pues lo que os contaba para la gente que sean creativos fotógrafos videógrafos gente que trabaje mucho en marketing digital o en social media todo el día conectados pero también para los amantes de las pantallas grandes como yo aquí lo tenemos oh es grande es muy grande hola esto es otra cosa es que comparas el mini que es un juguete con el Pro Max con semejante teléfono no me enrollo con la caja porque el contenido es el mismo el mismo cable USB-C aligning y las mismas pegatinas informaciones instrucciones salvo porque la manzana en vez de ser mini es una manzana Max de las grandes entonces vamos a coger y vamos a quitarle el plástico a la parte frontal del dispositivo bueno que no es plástico que esto es papel no os dejéis engañar por lo que yo os diga esto es papel y yo creo que para hablar de este iPhone tan alucinante que yo ya me he enamorado creo que lo más fácil es compararlo con el iPhone 12 su hermano tienen bastantes más diferencias que entre el 12 mini y el 12 que eso sí que son hermanos mellizos en este caso ¿qué es lo que cambia respecto al iPhone 12 Pro? en el iPhone 12 Pro Max bueno pues lo primero y lo más evidente es la pantalla la pantalla que en este caso tiene 6,7 pulgadas de diagonal la pantalla más grande que nunca ha tenido un iPhone porque la pantalla del iPhone 11 Pro era de solo 6,5 pulgadas y además mejora en contraste y en brillo porque tiene un contraste de 2 millones a 1 que es espectacular pero es que también tiene un brillo que llega hasta los 1200 nits cuando estamos consumiendo contenido multimedia sobre todo en esos formatos HDR como Dolby Vision que podemos ver en plataformas como Apple TV Plus otra cosa que cambia por supuesto es el factor forma es bastante más grande y por tanto puede albergar una batería aún mayor en este caso comparativamente respecto al iPhone 11 Pro Apple promete que tenemos 3 horas más de autonomía pero si hay una diferencia notable entre los dos dispositivos esa es la cámara porque el iPhone 12 Pro tiene unas cámaras más chiquititas y discretas respecto a los 3 ojos que tiene el iPhone 12 Pro Max mucho más anchos gordotes y gruesos y que además sobresalen bastante más del cuerpo del dispositivo porque albergan unos nuevos sensores bastante más versátiles y que dan nuevas posibilidades de fotografía ¿cuáles son estos 3 nuevos sensores? bueno pues los 3 tienen 12 megapíxeles de resolución esto es muy importante el sensor gran angular con 120 grados de amplitud es exactamente el mismo que el del 12 Pro los otros 2 sensores es decir el de arriba y el de abajo son sumamente diferentes voy a empezar hablando del teleobjetivo que es el de abajo ¿por qué? bueno pues porque ahora tiene más zoom antes teníamos un 2x en el 12 Pro y ahora tenemos un 2.5x en este 12 Pro Max equivalente sería un 65mm de las cámaras reflex nos podemos acercar más a los objetos y conseguir nuevas posibilidades de encuadre a cambio lo que hemos perdido en este teleobjetivo es luminosidad que es un f2.2 respecto al f2 del iPhone 12 Pro y las verdaderas novedades están en el sensor principal tiene esos 12 megapíxeles una apertura focal f1.6 por lo tanto es muy luminoso pero es que también es más grande un 47% más grande y además los fotodíodos que lleva dentro también son más grandes llegando hasta la 1.7 micra respecto a las 1.4 micra del resto de sensores de la familia iPhone 12 si todo esto te ha sonado a chino esto se resume en el uso en el día a día en fotografías más luminosas el sensor es capaz de recoger más luz y por tanto vamos a conseguir fotos con más detalles y nitidez tanto durante el día como durante la noche donde las fotos tendrán menos ruido más detalles y más luz esto sobre el papel la teoría es esa ahora tendremos que probar si verdaderamente merece la pena dar el salto de un 12 Pro a un 12 Pro Max simplemente por la cámara este iPhone 12 conserva a través de software esos mismos modos Smart HDR 3 difusión y también el modo noche que hemos comentado antes con el iPhone 12 mini y añade dos cosas muy interesantes para los usuarios profesionales el primero es Apple Pro Raw y esto es un formato de captura de imagen a través directamente de la propia aplicación de cámara del iPhone y que nos permite tomar fotografías en formato RAW y por tanto conservar todos los detalles de la foto para luego editarla de forma muy precisa a través de aplicaciones como Photoshop o Pixelmator pero sin renunciar a todo ese ultraprocesado de fotografía computacional que Apple utiliza antes para disparar en formato RAW con un iPhone necesitamos una aplicación de cámara como por ejemplo Halide que nos hacía perder toda esa magia de la fotografía estupenda y fantástica que tenemos en la propia aplicación de Apple y luego por otro lado también hay mejoras en la grabación de vídeo por varios motivos porque este teléfono es capaz de grabar vídeo Dolby Vision HDR en 4K 60 frames por segundo auténticas películas porque esto antes se hacía con cámaras super grandes y ahora está al alcance de todos con un iPhone grabar en este formato Dolby Vision en tiempo real es posible gracias al procesador que es el mismo A14 Bionic con el procesador Neural Engine y también ese procesador de imagen que llevan todo el resto de los iPhones el 12 mini el 12 y el 12 Pro pero es que además el sensor principal ha actualizado una función muy interesante que es la estabilización de imagen en el iPhone 12 Pro Max la estabilización del sensor principal no se hace moviendo las lentes sino que lo que se mueve es 5000 veces por segundo el propio sensor que captura las imágenes de manera que podemos conseguir una estabilización de imagen muchísimo más precisa sobre todo a la hora de hacer fotos o grabar vídeo con la mano en el resto de cosas que son bastante pocas el iPhone 12 Pro Max es muy similar al iPhone 12 Pro pues ¿por qué? pues por el diseño de cantos planos líneas rectas este diseño industrial alejado de lo orgánico del resto de fabricantes y también por los tonos y acabados tenemos el acabado de acero inoxidable en todos los laterales el acabado mate del cristal de la parte trasera y los diferentes colores que están disponibles para ambos modelos este de aquí que es el color oro y luego también vamos a tener el color plata color grafito y el color azul pacífico a nivel de protección tenemos la parte frontal con ceramic shield más resistente a las caídas cuatro veces más gracias a esos cristales de nanocerámica y para protegerlo un poquito más Apple ha anunciado algunos accesorios y yo quiero enseñaros esta funda de piel las fundas de piel que se acaban de lanzar y que llegarán mañana a algunas de vuestras casas porque son nuevas nuevas nuevísimas cuando hice el unboxing de los iPhone 12 estas fundas todavía no existían se lo voy a poner y es que a mí las fundas de Apple así de piel me gustan un montón para utilizarla en los iPhones y sobre todo estas muchas más que las de silicona y bueno ya la dejo puesta y os comento el último detalle del iPhone 12 Pro Max que es el sensor LiDAR este sensor LiDAR que también existe en el iPhone 12 Pro supone una diferencia bastante interesante respecto a los iPhone 12 yo personalmente donde más partido le he sacado ha sido en fotografía ¿por qué? porque ayuda al enfoque se nota que el enfoque es mucho más rápido a través de este sensor y también a la hora de hacer fotografía de retrato donde se diferencia mucho mejor y de forma más precisa los contornos de los primeros y los segundos planos ¿qué es lo que hace este sensor LiDAR? bueno pues hacer un mapa 3D de todo el entorno del iPhone para así conocer exactamente las distancias a las que se encuentran los diferentes objetos y de esta forma conseguir mucha más precisión para tareas de fotografía pero también para tareas de realidad aumentada que sabemos que es una cosa que a Apple le gusta mucho y que los iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro Max va un escalón más allá por ejemplo podéis medir vuestra altura simplemente poniendo el iPhone con la aplicación de medidas y por otro lado yo he encontrado una aplicación muy chula que se llama ClipDrop que permite simplemente con la cámara echarle una foto a cualquier objeto que tengamos en casa se va a recortar y almacenar en nuestro teléfono para que después podamos pegarlo como una fotografía en el Mac y no se nos puede olvidar hoy hablar de MagSafe la única pieza que es común a los cuatro dispositivos de la familia iPhone 12 un conjunto circular de imanes que está ubicado en la parte trasera de todos los dispositivos de la última hornada y que nos permite conectar diferentes tipos de accesorios muy chulos mediante imanes y que se alineen perfectamente un cargador magnético de 15W que se alinea mediante imanes a la parte trasera y que la verdad es que da una experiencia de usuario fantástica para recargar el dispositivo pero al que yo de verdad al accesorio que de verdad yo le tenía ganas desde la presentación era el Leather Wallet estas pequeñas carteras de piel tan chulas ha volado toma dos chulas ha volado otra vez toma tres estas pequeñas carteras de piel tan chulas que vienen en este pequeño formato en este compacto formato y que se colocan de manera magnética en la parte trasera de los iPhone así que podemos llevar la sujeta de esta manera y llevar aquí guardadas nuestras tarjetas bonotransporte y DNI para dentro pues muy compacto muy guay y entonces ahora en mi iPhone junto con esto y Apple Pay estupendo fantástico ya está ya no necesito llevar mi cartera a ningún lado bueno pues nada pues ya están aquí los nuevos iPhone 12 mini iPhone 12 pro iPhone 12 y iPhone 12 pro max este ha sido mi unboxing del iPhone 12 mini y el iPhone 12 pro max ahora solamente me tenéis que dejar vuestras dudas preguntas o cualquier comentario que queráis hacer directamente en los comentarios de este vídeo espero que os haya gustado y nosotros nos vemos en el próximo review unboxing comparativa o lo que llegue primero hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!